Yo soy uno de los 106.000 jóvenes deudores del Crédito Corfo. Soy Nicolás Vélez, un deudor Corfo. Soy Cristian Villagrán, deudor del Crédito Corfo. Mi nombre es Stephanie Fuentealba, estudié Arquitectura en la Universidad Mayor. Valentina Alfaro Molinos, estudié Medicina Veterinaria en la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Debo 11.688.463 pesos. Estudié Derecho en la Universidad Central, por esta razón le debo 30 millones a la banca. Estudié 5 años en la carrera de Periodismo en la Universidad Católica de Alparaíso. Por esta razón, hoy me encuentro endeudado en más de 15 millones de pesos a instituciones financieras. Pedí 3 años de crédito y hoy tengo una deuda de más de 9 millones, sin contar los 3 millones que ya he pagado a intereses. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Hoy me siento agotada, presa de mis sueños, de mi superación, presa de mi vida. Todo gracias al karma que cargo de esta deuda. Tengo una hija, a quien debo darle educación. Espero que cuando ella crezca, el Estado chileno garantice el derecho a la educación. Estoy cansado de que no se garantice nuestro derecho a la educación y que los bancos sigan lucrando con esto. Con mi familia tenemos un embargo en proceso producto de los créditos. Eso es lo que pienso cada día al salir el sol y al esconderse. En un año, uno de mis hermanos deberá entrar a estudiar y no quiero que pase por esto. Por eso en septiembre, yo no pago. Y porque prefiero que mis padres gocen su jubilación, ya que estoy cesante, en septiembre yo no pago. Yo no pago. Por eso en septiembre, yo no pago. 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 Gracias.